¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Muy buenas tardes, por fin regresamos a esta segunda temporada que hemos estado pues deteniendo un poco este año, pero la verdad nos da gusto saber de ustedes, de nuevo retomar estos temas de charlas técnicas por parte del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, por parte del Centro de Educación Contienda de Ingeniería Civil, su servidor Mario González Durán, soy miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de Tijuana, pero también profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, me da gusto, como les comentaba, les reitero, volver a estar aquí transmitiendo estas charlas y sobre todo con invitados que, pues vamos a llamar de lujo, que tienen la disponibilidad de acompañarnos, que también hace una aportación muy valiosa con sus comentarios, con sus charlas y bueno, el día de hoy tenemos con nosotros, voy a poner aquí a cuadro al maestro Sergio Eduardo Godínez Hernández, él es un doctorante de la Universidad de California en San Diego y bueno, el día de hoy él nos estará hablando de la rigidez efectiva de vigas de acople con refuerzo orientado en diagonal y pues te damos la bienvenida a maestro Sergio a esta plataforma, que es un esfuerzo en conjunto con el colegio, como comentaba, está dirigida esta charla a profesores, a ingenieros de la práctica, alumnos y pues de verdad te agradecemos, te agradecemos que estés con esta disponibilidad con nosotros y cuenta con esta plataforma, con esta tu casa, para cuando tú quieras compartirnos avances o simplemente cualquier experiencia que tengas, entonces bienvenido Sergio, ¿cómo estás? Gracias Mario, muy bien, y tú gracias por tus amables comentarios. Sí, pues si me permite Sergio, voy a leer una breve reseña tuya y pues para poderte ceder ya el uso de la voz, tu presentación, para que nuestros compañeros de donde quiera que nos estén sintonizando, estén, pues formulen sus preguntas y si tú así lo consideras, pues puedes responder en el momento que tú así lo decidas. Si me permiten, el maestro Sergio Godínez es egresado de la licenciatura en ingeniería civil por la Universidad de Guadalajara en el 2015, con una maestría en ingeniería estructural por la Universidad de California en San Diego en el 2019, ha participado en el diseño y revisión de diversas edificaciones en México por medio de la empresa Pondera Ingeniería Estructural, en el cual laboró por tres años y medio, actualmente es estudiante del programa de doctorado en ingeniería estructural en la Universidad de California en San Diego. Su investigación está enfocada en el comportamiento de edificaciones altas de concreto reforzado ante cargas sísmicas. Pues te agradecemos nuevamente, entonces pues si no hay más que comentar, pues la verdad el auditorio es tuyo, en el momento que tú nos decidas, pues ya si gustas puedes compartir tu pantalla y yo aquí te apoyo para que podamos proyectarlo. Muy bien Mario, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla y la presentación. Me imagino que ves ya una pantalla llena. Sí, ya aparece tu pantalla. Ok, y ahora se ve la presentación, ¿verdad? Sí, 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 así es. Entonces todo tuyo la audiencia y gracias nuevamente. Gracias a ti. Bueno, como ya lo mencionó el profesor Mario, el tema del que voy a platicarles un poquito hoy es la rigidez efectiva de vigas de acople con refuerzo orientado en diagonal. Y para empezar, para ponernos todos en un poquito en contexto, voy a hablar un poco de lo que es el diseño sísmico en la actualidad. Supongamos que tenemos una estructura del tipo que ustedes deseen, como por ejemplo esta que ven en pantalla y nosotros la excitamos ante una excitación basal, que en este caso un sismo, lo que actualmente hacemos en el diseño sísmico es mediante sus propiedades dinámicas, utilizamos un espectro de respuesta, relacionamos su periodo con una pseudoaceleración y simplificamos esta excitación basal en fuerzas equivalentes, ¿no? Aplicadas en los nodos o distribuidas de acuerdo a la rigidez o áreas tributarias, dependiendo de la idealización del diafragma que tengamos. Ahora, típicamente lo que nosotros hacemos es generar un modelo matemático en un software, ETAP, SAP, midas, etcétera, y dentro de ese mismo software internamente calculamos las propiedades dinámicas de la estructura, como lo es, periodos fundamentales, aportaciones de masa, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo un modelo como el que ustedes ven en en pantalla, en la presentación, de una estructura de concreto de 33 niveles, 30 y tantos niveles, y modelo los muros, en este caso son muros de concreto rectangulares con unos núcleos de concreto acoplados por vigas de acopla. Modelo los elementos, columnas de concreto, placas para las losas, agrego las cargas sísmicas, las cargas verticales y obtengo periodos, como lo mencioné previamente. Ahora, lo que se realiza es, en estructuras de concreto, aplicamos unos factores de modificación de rigidez para reducir la rigidez inicial de estos elementos con el objetivo de considerar el agritamiento del concreto o el deslizamiento, lo que se conoce como bond slip, de la varilla. Y aplicar las recomendaciones de los códigos de diseño, de recomendaciones de diseño, estos factores de modificación de rigidez amplifican los periodos, modificando la respuesta misma del edificio y las fuerzas, etcétera. La importancia de estos factores de modificación de rigidez es que nos permiten, de alguna manera, predecir de manera más adecuada el comportamiento de la estructura ante las cargas mayoradas que esperamos, ¿no? Y como lo mencioné anteriormente, de manera lógica, los periodos incrementan porque reducimos la rigidez. Ahora, esto es en el caso de elementos de concreto que tienen ese agritamiento o el deslizamiento de la varilla. Ahora, de acuerdo a las necesidades de la sociedad y al incremento poblacional en la mayoría de las ciudades, se han necesitado adecuar los sistemas estructurales para de alguna manera densificar un poquito más a la ciudad y eso ha resultado en edificios cada vez más altos, ¿no? Como aquí vemos una propuesta de dos investigadores, de acuerdo a sistemas estructurales, relacionándolos con cierto número de niveles, como ustedes lo ven aquí, ¿no? Dentro de estos sistemas estructurales tenemos algunos que tienen núcleos de concreto, núcleos de muros de concreto reforzado, ya sea con marcos rígidos de acero, marcos de concreto o outriggers, ¿no? Ahora, este sistema estructural, el de núcleos de concreto acoplados, es bastante eficiente para resistir cargas laterales por lo siguiente. Si vemos esta gráfica simplificada de fuerza contra deformación lateral, la respuesta de muros de concreto acoplados propuesta por Harris, tenemos esta figura que ustedes ven en la parte superior izquierda de la gráfica, son dos muros rectangulares acoplados por una viga de concreto. La ventaja de acoplar es que no solamente contamos con la respuesta individual de los muros, sino que por este elemento que acopla, perdón, no hay redundancia, a los dos muros, se genera un par de fuerzas y por ende un movimiento resistente adicional, es una resistencia adicional a la que tuviéramos con muros por sí solos. Ahora vemos aquí, por ejemplo, la respuesta de lo que es un muro individual, después la respuesta del acoplamiento y la respuesta global. Entonces la mejora en la resistencia es considerable al acoplar estos muros. Ahora, actualmente lo que se hace es agregar un refuerzo en diagonal a la viga de acoplamiento para resistir las fuerzas. Esta idea se inició por el Dr. Tom Polley, el que ustedes ven en pantalla. Esta foto que ustedes ven es de un edificio de un hospital en Christchurch, en Nueva Zelanda, y vemos cómo hay dos muros en C, en el núcleo de concreto reforzado, y acoplados mediante un elemento horizontal, que es la viga de acoplamiento, con dos conjuntos de acero en diagonal, dispuesto en diagonal. Ustedes pueden notar claramente cómo la cantidad de acero se concentra en estos dos diagonales, y el refuerzo horizontal, que tenemos en vigas comunes, es mínimo comparado con este refuerzo en diagonal. Ahora, la premisa del comportamiento de estos elementos es que estas dos, estos dos diagonales resisten todos los esfuerzos cortantes y de momento generados en la viga. Entonces, ustedes pueden imaginar, en este color amarillo, son los cortantes y un momento actuante. Esta diagonal entra a compresión para resistir este cortante, esta de abajo, a tensión, ustedes lo pueden imaginar claramente. Y las componentes verticales y horizontales resisten el cortante, y pues el par de fuerzas horizontales resisten el momento. El Dr. Tom Polley, bajo esta premisa, inició un programa experimental, cerca de los inicios de los 70s, en el que, pues, probó varias vigas de acoplamiento ante cargas laterales con refuerzo diagonal, y dentro de otras cosas observó que estas vigas perdían, tenían una pérdida considerable de la rigidez, mucho mayor pérdida que la que se espera en elementos con una relación de aspecto comunes. Entonces, esa fue una de las conclusiones que el doctor tuvo ahí por sus experimentos de los 70s, ¿no? Y esta misma observación se ha, se ha, bueno, se ha observado, perdón, en diferentes experimentos de vigas de acoplamiento. Esto sobre todo es por, por el relación de aspecto corta que nosotros comúnmente tenemos en vigas de acople. Y lo pueden ver en este ejemplo que tenemos acá, ¿no? La relación de aspecto me refiero a el claro libre entre la altura del elemento. Ahora, los experimentos realizados por el doctor Don Polley centraron las bases para las recomendaciones actuales del ACI para el diseño de vigas de acoplamiento con refuerzo orientado en diagonal. Lo que ustedes ven aquí en la derecha es una foto del edificio Mount McKinley en Alaska, del sismo de 1964, y se ve como estos elementos en blanco son los muros y los elementos horizontales son vigas de acoplamiento. Desconozco si fueron de manera intencional o no. El caso es que éstas, previo a los estudios de Tom Polley, son el refuerzo horizontal normal. Y ustedes pueden ver cómo la falla es muy, el daño es, es, es bastante en los elementos, inclusive aquí tenemos una falla también en este modo de acá, ¿no? En base a las observaciones que tuvieron de daño de estos edificios en ese sismo, fue que buscaron un modelo más, más óptimo para estos elementos y resultó en esta propuesta que utilizamos hoy en día, ¿no? Ahora, la importancia de conocer esa rigidez que mencionan en las conclusiones de los experimentos, que es una pérdida considerable, es por lo que comentaba anteriormente de la práctica actual, que nosotros utilizamos factores de modificación para predecir el comportamiento final y desplazamientos y fuerzas en la estructura. Aquí les muestro la tabla del ACI más reciente para la recomendación de inercias efectivas. Vemos cómo hay una reducción en la inercia gruesa para cuando uno modela o hace un análisis elástico a nivel de carga mayorada para elementos tipo columnas, muros, ya sea fisurados o no fisurados, vigas y losas. Entonces, vemos cómo el ACI nos pide, sí nos pide, que utilicemos un porcentaje de la inercia gruesa para modelar estos elementos. Menciona que podemos utilizar el área gruesa en su totalidad para predecir las deformaciones axiales y el área que también gruesa para las deformaciones por corte. Ahora, les muestro de este lado derecho una tabla propuesta por el Consejo de Diseño Estructural de Edificios Altos de Los Ángeles en su edición del 2020, en la cual este documento del que extraí la tabla son recomendaciones para alternativas al diseño sísmico de edificios altos. No es una copia de un código en el cual describen análisis modal espectral o de cargas equivalentes, etcétera, sino unas alternativas de análisis ya sea paso a paso o de tiempo historia, etcétera. Lo que quiero recalcar aquí es que hay recomendaciones para muchos más elementos que en el ACI o si ustedes ven en códigos mexicanos o de algún otro lugar. Y hay una recomendación específica para vigas de acoplamiento con o sin refuerzo diagonal. Esa es la misma recomendación. Vemos que esta recomendación depende de la relación de aspecto. L es el claro libre y H es el peralte. Entonces, entre menor sea la relación de aspecto, menor es la rigidez efectiva que hay que utilizar. Y tiene un tope máximo de 0.3. Entonces, cuando tiene un claro, una relación de aspecto de como 4.5 aproximadamente, ya excedimos el tope máximo. Y vemos como el tope máximo es mucho menor de lo que recomienda el ACI de 0.35. Ahora, otro comentario que quiero hacer en esta diapositiva es que el Consejo de Los Ángeles maneja dos sistemas de, o perdón, dos niveles de demanda del sismo. El sismo al nivel de servicio y el sismo máximo esperado. Ahora, vemos como para, por ejemplo, los muros de concreto, para fuerzas sobre el plano. A flexión recomienda en el nivel de demanda un valor de 0.75 de la inercia efectiva, perdón, de la rigidez efectiva a flexión. Y para el sismo máximo esperado, un factor de 0.35. Entonces, hay una diferencia entre estos dos valores, ¿no? Este no es el caso para vigas de acoplamiento. La recomendación es la misma independientemente de si se está analizando un modelo al nivel de servicio o al nivel de máximo esperado. Lo que nos indica que la pérdida de rigidez en estos elementos es repentina. O sea, si al nivel de servicio se espera que se pierda la misma rigidez que al nivel máximo, la demanda máxima esperada. Ahora, volviendo a la relación de carga de formación de una viga de acoplamiento, podemos idealizarla de esta manera. Empezamos con una rigidez inicial pronunciada hasta que se llega al cortante de agrietamiento, este B sub CR que está indicado acá. Y después hay una pérdida considerable de la rigidez. Entonces, de alguna vez se estabiliza y la respuesta se ve controlada por el acero. Si ustedes ven esta segunda parte, esta que estoy delimitando con el puntero, es una relación fuerza de formación muy similar a la del acero de refuerzo. Ahora, para calcular la rigidez efectiva, lo que se hace para otro tipo de elementos ya muy trabajados, como lo son muros o columnas o vigas, se toma hasta cierto nivel de demanda, la rigidez se canta a ese punto y esa se utiliza como la rigidez efectiva. Entonces, de acuerdo a nuestra relación de aspecto, como lo mencioné anteriormente, para alimentos de un aspecto corto, como lo son este tipo de vigas, las deformaciones por cortante juegan un papel importante. Entonces, nosotros en esta rigidez tenemos que considerar la aportación de la rigidez a flexión, que es este primer término en el denominador, y la aportación de la rigidez a cortante. Ahora, estos dos factores, Z sub F y Z sub V, son los factores de modificación de la rigidez. Entonces, si ustedes ven, este primer valor, este primer factor, altera la inercia, que es el término que más influye a la rigidez a flexión, y este segundo afecta al área a cortante, que es el que define a la rigidez a cortante. Si nosotros simplificamos, tomamos ciertas simplificaciones, como que los dos valores son los mismos, o sea, que hay igual, una pérdida de rigidez igual en cuanto a flexión y en cuanto a cortante, y tomamos este J como el coeficiente de cortante, el cual depende de la relación de aspecto, y este valor de 2.8 viene de considerar una sección rectangular en la viga, y un módulo de ecuación de .2, llegamos a esta fórmula final para la rigidez efectiva, de una viga doblemente empotrada. Ahora, diferentes investigadores han hecho esfuerzos para proponer un factor para estos elementos en particular, lo que son las vigas de acoplamiento. Inicialmente, Priestley y Polley, en su libro del 92, de diseño sísmico de concreto de refuerzo y de edificios de ampostería, recomendaron este valor para alterar la inercia en una viga de acoplamiento. Ahora, estoy separando aquí el valor de la flexión y el valor del cortante, porque estos investigadores, los primeros tres en sus reportes, en los artículos que publicaron o en sus libros, relacionan todas sus fórmulas con una inercia efectiva, solamente mencionan la inercia efectiva, no la rigidez efectiva, por lo que hay que tomar en cuenta que ellos no están considerando deformaciones por corte en sus recomendaciones. Ahora, esto tiene un inconveniente, ya que todos los softwares actuales y TAPSA midas ya en la formulación interna de la rigidez de los elementos, ya sea tipo barra o tipo placa, consideran deformaciones por cortante, por lo cual nosotros tendríamos que indicar un factor para la rigidez a flexión y otro factor o el mismo factor para la rigidez a cortante. Entonces, bueno, Polley y Priestley mencionan que depende principalmente de la relación de aspecto. Zonbu y otros mencionan que también depende de la versión de aspecto. Esta D es el peralte efectivo. Mencionan que también tiene una influencia positiva la relación de acero de refuerzo de la diagonal, que es de Ross-VCD. Y tiene una relación negativa el F'C del concreto. Opa Bola y Elwood tienen unas conclusiones similares, pero tienen otra propuesta. Y acá pongo debajo las referencias en dado caso de que estén interesados en la formulación o derivación de estas recomendaciones. Pero continúo, Opa Bola y Elwood mencionan que también depende del área de la diagonal. La relación modular, que de alguna manera también está relacionada, o nosotros relacionamos el módulo de la acero del concreto con el F'C. Entonces, son conclusiones similares de estos dos investigadores en cuanto a los términos que tienen influencia en la rigidez efectiva. Vemos la relación de aspecto involucrada en ambos casos, la cantidad de acero que se tiene en la diagonal en ambos casos, y el F'C también en ambos casos. También aquí Opa Bola menciona el ángulo de inclinación de la diagonal como otro factor que entra en juego. Y por una cuestión para completar la información, incluyo la que el Consejo de Diseño Estructural de Edificios Altos de Los Ángeles incluye en sus recomendaciones para la rigidez a fricción. Y pongo valor de 1 para la rigidez a cortante, porque hay una recomendación... Bueno, me regreso un par de diapositivas. Me hicieron este punto 4 del módulo elástico, para las deformaciones por corte. Y este punto 4 sub C es prácticamente el módulo de corte. Por eso es que acá lo pongo con valor de 1. Ahora, lo que buscamos en el estudio que hicimos fue, primero, definir un modelo que represente de manera adecuada el comportamiento de estos elementos. De ese modelo, obtener la rigidez efectiva y validar posteriormente nuestro modelo. El modelo que decidimos fue este que ustedes ven en pantalla, que es la analogía con una armadura, considerando la premisa inicial de la propuesta para tener estas vigas de acoplamiento del acero en diagonal. Ahora, el modelo consta de dos diagonales de concreto simétricas, dos diagonales de acero simétricas también. Ahora, la diagonal de concreto tiene una inclinación de un ángulo con respecto a la horizontal de A sub C, que termina en esta altura de gamma sub C por H, que no era la altura total de la viga. Para obtener este valor, el gamma sub C, se hizo un análisis de compatibilidad de deformaciones en la interfaz de viga con muro, considerando el acero a compresión, el acero a tensión, considerando también que las secciones se mantienen planas, y de acuerdo al valor que se requiere de este factor para que todo el sistema esté en equilibrio, es como se obtiene la inclinación de la diagonal de concreto. La diagonal de acero tiene una inclinación de A sub C, que es la que se indica en los planos de diseño, o la que, bueno, uno tiene control sobre esta diagonal de alguna manera. Ahora, como ustedes ven, la diagonal de acero está embebida a una distancia, sí, menos uno por la longitud de aquí interna, en el muro, porque estudios también de experimentos de estas vigas reportan que el deslizamiento de la varilla, así como las deformaciones por cortante, pueden consistir en más del 50% de la deformación lateral de esta viga, por lo cual, un modelo que considere esta longitud para considerar ese deslizamiento es requerido. Este valor que ustedes ven, sí, acá se propone que, como este, que ustedes ven en pantalla como esta ecuación, la cual depende de un factor lambda, que se obtiene como el de la longitud de desarrollo de propuesta o requerida por el ACI, también depende a su vez del diámetro de la varilla y la longitud interna de la diagonal de acero y, de acuerdo al estudio o análisis de compatibilidad de deformaciones que les mencioné anteriormente, es que se obtiene este gama subceno, que depende de la relación modular, el porcentaje de acero de las diagonales con respecto al área gruesa y, pues, factores adicionales. Ahora, para obtener la rigidez efectiva del modelo que se propone, se aplica el principio del trabajo virtual en esta simplificación del modelo y se hace el cálculo de esta rigidez efectiva. Ahora, las simplificaciones que se hacen para llegar a este modelo que ustedes ven en el lado derecho es que no se considera la diagonal a compresión de acero, ya que su aportación es despreciable en comparación con la diagonal a compresión del concreto y también se ignora el endurecimiento por tensión que pueda llegar a tener esta diagonal de acá. También a cierto nivel de carga se arieta el concreto, entonces no hay ningún tipo de resistencia de la diagonal de concreto. Para obtener esta área de la diagonal a compresión del concreto, lo que se hace es tomar la rigidez inicial del modelo que ustedes ven del lado izquierdo y compararla con la rigidez inicial de la viga timoshenko o de la sección gruesa e igualarlas por medio de un análisis también del principio del trabajo virtual para obtener esta área gruesa que depende, entre otras cosas, del área gruesa inicial, el coeficiente de cortante, el gamma sub c y longitudes y valores de geometría. Entonces, una vez que nosotros comparamos, ya tenemos toda la información que necesitamos en este modelo de la derecha y aplicamos el principio del trabajo virtual, podemos obtener una rigidez efectiva del modelo de armadura que es la fórmula que ustedes ven en pantalla. Ahora, al dividir esta ecuación entre la rigidez inicial obtenemos nosotros el factor de modificación de rigidez que es lo que buscamos a final de cuentas. Entonces, como ustedes pueden ver, de acuerdo a este análisis que se basa simplemente en comportamiento mecánico y no hay ningún tipo de optimización ni análisis estadístico ni mucho menos del comportamiento, se obtiene esta ecuación la cual depende de la relación modular, del porcentaje de acero y de la geometría misma inicial de la viga. Ahora, pues, esta fórmula que ustedes ven en pantalla es complicada para utilizar en un ambiente de oficina o en un ambiente de práctica y no es algo que uno pudiera agarrar una calculadora y meter datos de manera rápida, sino que conlleva un análisis un poquito más complejo, por lo que nosotros buscamos también unas ecuaciones simplificadas para obtener la rigidez efectiva. Ahora, para validar esa misma fórmula que acaban de ver, seleccionamos especímenes de experimentos de vigas con armado diagonal reportados en la literatura. Encontramos 68 especímenes, desechamos 44 por una de las siguientes razones que voy a describir. Una de las razones por la cual se desecharon algunos de estos especímenes encontrados es porque tenían restricción a la elongación axial. Ahora, cuando nosotros tenemos un núcleo o muros acoplados y hay cargas laterales, hay esfuerzos grandes de tensión en la diagonal de acero, el concreto se agrieta y otros esfuerzos, lo que genera que la viga se elongue. en unas condiciones reales, la viga de acoplamiento se hace más larga por estas deformaciones de tensión que se tienen. Si nosotros tenemos un sistema de experimentación que restrinja esa elongación, como por ejemplo lo que ven en pantalla, no permitimos o primero generamos una condición irreal de la viga. No es una condición de frontera que se ve en la realidad. Si bien hay cierta restricción de los muros, no es el 100% de esa, no es el 100%, no podemos concluir que tenemos que restringir la viga de elongación. Y otra de las condiciones por la cual se desecharon es porque esa restricción a la elongación axial genera esfuerzos de cortante mayores a lo que se esperan en las vigas de acoplamiento y también fallas más repentinas de las que se esperarían. Entonces, esa fue una de las razones por la que se desecharon algunos de los experimentos. Otra es si hay una disposición asimétrica de armado diagonal, esto es por razones obvias, eso no se permite ni por el código y aparte los ciclos histeléticos no serían un buen parámetro para tomarlo porque no es un comportamiento simétrico de alguna manera. Como lo que ustedes ven en pantalla, esta viga, por ejemplo, tiene tres varillas en un sentido y cuatro en el otro, son dos cara frontal y cara posterior, no se ven. Y otra de las razones por la que desechamos es si hay unas diagonales dobladas en la interfaz con el muro como este ejemplo que ven aquí que es un dibujo. Ahora, si no desarrollamos bien la diagonal que también se requiere y el único punto en la estructura en donde esto no sería posible sería en el último nivel y no es un comportamiento adecuado también y ahí se generan en el punto de la curvatura de la diagonal esfuerzo adicional es cuando hay una tensión en este elemento que no son, no describen de manera adecuada el comportamiento esperado. Ahora, de los 24 especímenes restantes medimos la rigidez secante a dos terceras partes del cortante máximo. Entonces, nosotros de estos especímenes obtuvimos el ciclo esterético completo de los ciclos de deformación. Medimos o encontramos el cortante máximo reportado en la literatura de estos experimentos y a dos terceras partes de ese cortante máximo medimos la rigidez secante. Ahora, lo que ustedes ven en esta parte inferior de la derecha es cómo va cambiando el factor de modificación de rigidez medido en los experimentos conforme se crece el nivel de cortante. perdón, ustedes ven que esta zona sombreada es una simplificación matemática nada más que describe el comportamiento. Ven cómo hay una caída repentina en la rigidez como se describe acá y después se estabiliza de alguna manera, no hay mucho cambio en el factor de rigidez efectiva medida. Entonces, si nosotros hubiéramos escogido en lugar del 66%, un 75%, 70%, 60%, 80%, no hubiera habido mucho cambio en esta rigidez secante medida. De todos los especímenes que se encontraron, realizamos una optimización estadística, buscamos y analizamos todas las variables que tenemos en las vigas y vimos qué relación había entre esa variable o qué influencia tiene esa variable en el factor de rigidez medido y encontramos que estas dos fueron las únicas variables que tenían cierta correlación entre los valores y el valor medido. La que mayor influencia tiene o encontramos que tiene es el porcentaje de acero en diagonal que hay en las vigas. Ustedes ven cómo en el eje vertical es el valor medido del factor de modificación de rigidez. En el eje horizontal pues es la variable que estamos trabajando y este ROSUBBD es el porcentaje de acero de ambas diagonales con respecto a la horizontal. Vean cómo hay una correlación grande, positiva entre mayor acero tengamos, menor es la pérdida de rigidez. Sin embargo, aún así, pues ustedes ven 20% de la rigidez inicial es una pérdida considerable de la rigidez, ¿no? Un poquito más del 20%. Y otra variable que tenía influencia es el claro la relación de aspecto, el claro entre el peralte. Y si bien no es tan, no hay tanta influencia en esta variable como en la otra, sí hay una correlación positiva, ¿no? Hay más variabilidad entre mediciones, pero aún así hay cierta cierta correlación que se esperaba en base a las observaciones de otros investigadores. Ahora, considerando estas dos variables, lo que hicimos fue una optimización del error para obtener una ecuación con el menor error posible con los 24 especímenes que se encontraron y se llegó a esta ecuación que es el 0.15 veces la relación de aspecto más 3.2 el porcentaje de acero. Como nosotros al iniciar un diseño o un análisis inclusive de una estructura, no conocemos a priori el acero que vamos a incluir, propusimos otra ecuación que solamente toma en cuenta la relación de aspecto, que es esta que viene en pantalla, si ustedes recuerdan la del Consejo de Los Ángeles es muy similar, nada más que este es un valor menor al que reportan ellos y esta sería una ecuación que se podría utilizar al momento de nosotros empezar a modelar o analizar una estructura, ¿no? Ahora nada más para tener y recordar la ecuación que se obtuvo por medio del análisis estructural, por decirlo de alguna manera, pues vemos que es muy complicada si la comparamos con estas dos, pero también queríamos hacer este análisis estadístico para validar de alguna manera esta ecuación y el modelo del cual proviene esta misma. Aquí ven en el eje horizontal el valor que se obtuvo del factor de modificación de rigidez medido de todos los experimentos comparándolo con el predecido por estas tres ecuaciones que las denominé 16, 17 y 14 por practicidad. Ahora, vean cómo es de esperarse que la ecuación 16 esté muy cercana a los valores predecidos de los medidos puesto que por medio de estas mediciones y optimización de errores que se obtuvieron estas ecuaciones. entonces esperábamos que estuviera aquí cercano. Es una conclusión lógica, ¿no? Pero vemos cómo los valores predecidos por esta segunda ecuación, la que viene del análisis estructural, también son muy similares. Entonces, están todos dentro del más o menos 25% del valor medido, lo cual es alentador y podemos como de alguna manera empezar a a a a a concluir o de alguna manera tenemos fundamentos para llegar a pensar que este modelo es adecuado si queremos analizar una ligada de acoplamiento o hasta en un análisis más refinado, más sofisticado. Continuando con los valores estadísticos, aquí en esta tabla hay un resumen de la relación entre rigidez efectiva medida y predecida y vemos cómo los primeros cuatro ecuaciones que ven aquí, que ven ustedes acá, que son la de Poliprisley y los otros dos grupos de investigadores, de alguna manera sobreestiman ligeramente la rigidez efectiva esperada, el de Los Ángeles sobreestima de manera considerable y las ecuaciones propuestas son, pues, están un poquito por debajo de lo esperado pero son adecuadas si bien también la de Opagola y la de Sombus son adecuadas al estar cerca de los noventas. Repito, es claro que las 16, la 17 vienen del análisis estadístico, entonces esperan que las características estadísticas sean buenas, ¿no? Esta tercera columna MAPE es el error absoluto promedio y la cuarta columna es la raíz del error cuadrado normalizado, solamente se incluye para ver que no haya errores o valores muy alejados de lo previsto, o sea, que todos estén dentro de un rango similar, si un valor está muy alejado puede brincar o elevar este valor considerablemente, entonces, esto es un indicador de que si están, por ejemplo, las de los investigadores son Boo o Paola y las tres que tenemos, no hay valores muy alejados de lo previsto o de lo esperado, ¿no? Algo que quiero notar aquí es que la ecuación que proviene del análisis estructural es la que menos, tiene valores estadísticos muy, muy buenos, lo cual es otra vez alentador y al concluir podemos decir que esta ecuación o más bien este modelo es adecuado para representar el comportamiento de una viga de acoplamiento con refuerzo diagonal. Acá vemos la frecuencia acumulada de las diferentes propuestas, entre más cercano estemos al 1 y la pendiente sea más pronunciada es mejor, la ecuación de las dos variables que tenemos acá como 16 es muy buena y también la 14, la complicada es buena. Las de los otros investigadores también es buena pero si bien como les comenté de alguna manera sobreestima ligeramente la rigidez efectiva. Ahora nosotros para de alguna manera reenforzar estas dos ecuaciones y no o evitar que solamente funcionen para las características de los especímenes encontrados en la literatura generamos una simulación de Montecarno en la cual mediante una rutina de MATLAB generamos 10.000 diferentes casos probables de diseño con estas variables de control que se resumen en esta tabla. La rigidez real con la que se comparó el resultado fue la de la ecuación compleja del análisis mecánico que pues como lo mencioné en base a los resultados estadísticos se puede concluir que es bastante buena en cuanto a predecir el comportamiento. Las variables de control fueron la relación de aspecto con una distribución uniforme entre 1 y 4 el F' C con también una distribución uniforme entre 20 y 60 megapascales los esfuerzos acortante otra vez con una distribución uniforme entre 0.21 y 0.83 y la inclinación de las diagonales que se tomó como una distribución normal con una media de 35.2 grados y una distribución estándar de 3.5 esos valores obtuvieron o son las características estadísticas de los especímenes encontrados en la literatura. Los resultados son estos que ven ustedes en pantalla la ecuación 16 que es la que ven en esta parte inferior central en la frecuencia acumulada es la que mejor comportamiento tiene y se refleja en los histogramas también vean como no hay mucha variabilidad en los resultados predecidos y la media está muy cercana al valor de la unidad otra vez las de los investigadores de alguna manera sobreestiman la rigidez efectiva y tienen poca variabilidad que eso es atractivo de cualquier manera la de Los Ángeles que también sobreestima considerablemente la rigidez efectiva y pues en este estudio no se incluyó ni recomendaciones del ACI ni el ASCE porque son valores determinísticos como vieron en la tabla inicial y pues sobreestiman mucho la predicción de la rigidez efectiva entonces para cerrar con conclusiones es que las recomendaciones de rigidez efectiva para vigas de acoplamiento con refuerzo diagonal que se encuentran actualmente en las guías de diseño exceden los valores esperados lo que vieron como ustedes del consejo de edificios altos de Los Ángeles es lo que también reporta la institución de edificios altos del PIER y el consejo de tecnología aplicada el ATC de Estados Unidos reportan la misma o recomiendan la misma ecuación entonces estas que son recomendaciones no códigos de todas maneras de alguna manera exceden esa rigidez efectiva esperada como lo mencioné estos son como recomendaciones de diseño guías no son códigos y los reglamentos actuales no tienen una recomendación específica para estos elementos lo cual debería de cambiar considerando que el comportamiento de las vigas de acoplamiento difiere al de elementos de concreto con una relación de aspecto pues común con vigas pues con vigas tradicionales por decirlo de alguna manera el uso de estas ecuaciones propuestas resultaría una predicción más acertada del comportamiento de las estructuras especialmente en deformaciones laterales que es lo que se puede ver más afectado por una rigidez una rigidez menor entre menor rigidez mayores desplazamientos ahora tal vez un siguiente paso sería investigar qué tanto efecto tienen el uso de estas ecuaciones con con el comportamiento de un modelo matemático ya sería muy ambicioso creer o pensar que sea un análisis también experimental porque pues para tener una influencia o una idea pues se necesitan estructuras bastante de altas o de muchos niveles y el análisis estadístico y la simulación de Montecarlo realizada indica que estas ecuaciones son adecuadas para el uso para su uso en diseño de estructuras nuevas o para la evaluación del comportamiento de estructuras existentes otra conclusión que no incluí de manera escrita pero que se tiene es que el hecho de poder modelar una viga de acoplamiento con diagonales elementos en diagonal resultaría en una predicción adecuada del comportamiento de estos de estos elementos en un análisis no lineal más refinado o en una simulineal de impulsoria paso a paso y esto también se ha visto en varios artículos que en un modelo de armadura tiene una representación adecuada del comportamiento de la actividad de acoplamiento y con esto cierro mi participación si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes pues muchas gracias estimado Sergio si fíjate que primero pues agradecerte es un tema muy interesante por demás y lo han estado señalando nuestros colegas que han estado sintonizando la charla tenemos amigos colegas que nos sintonizan de Ecuador por cierto Carlos Carvajal tiene una pregunta para ti y si me permites la voy a leer a continuación Carlos Carvajal Macías él nos desde Machala Ecuador nos comenta qué experiencias existen en el diseño de vigas de acople con perfiles en acero tú conoces algo en ese sentido Sergio pues hay recomendaciones también a ver si puedo regresarme a la tabla del consejo de edificios de los ángeles hay algunos artículos publicados con ese tipo de elementos la verdad no recuerdo mucho en cuanto a los resultados de los mismos pero sí hay bastantes ejercicios de experimentación aquí ustedes ven o ven se ve una recomendación para estos elementos ven como steel coupling beams las las vigas de acoplamiento con perfiles de acero y hay también recomendaciones para cómo modificar la rigidez también hay una pérdida de rigidez pero la forma es la misma pero se utiliza la sección transformada la sección gruesa y para el cortante pues se utiliza el área de la de la del alma de la entonces hay recomendaciones para estos elementos ahorita no recuerdo las conclusiones y los resultados de los experimentos pero sí hay varios ejercicios de de experimentación al respecto que recomendaría revisar muy bien este maestro Carlos Carajal vuelve a hacer una pregunta le agradecemos las vigas de acople y el espesor de las mismas debe ser igual al espesor de los muros a las que se ancla no necesariamente si nosotros vemos en en los resultados la mayoría de todos los experimentos todos los experimentos la base o la viga se ancla o se se conecta a un bloque de concreto con una base o unas dimensiones claramente mayores normalmente se hacen del mismo espesor por practicidad en cuanto a la construcción pero no tienen que ser del mismo espesor pueden ser de un espesor menor ahora sería tal vez un poco práctico que tengan un espesor mayor por cuestión de constructibilidad muchas veces sobre todo en ese tipo de elementos me voy a regresar a la foto del doctor la congestión de acero que se tienen o la demanda de cortante que hay en estos elementos nos obliga a tener mucho acero en algunos en algunas vigas de acoplamiento entonces al momento de diseñar o al momento de proponer planos es muy importante tener en cuenta la constructibilidad del elemento porque pues que esté bien construida la viga o una construcción adecuada es importante o vital para el correcto comportamiento del elemento y sobre todo aquí porque pues tenemos una congestión de armado pues imagínense los elementos de frontera o de borde del muro ya de por sí aquí no se ven tan armados pero normalmente en un diseño normal estos elementos también están saturados de acero y las diagonales aparte tienen que entrar ahí entonces también hay que tomar en cuenta la constructibilidad si es una base mayor no hay mucho no tiene mucho caso porque al final de cuentas la resistencia se toma por completo de las diagonales de acero si es una base menor pues también la resistencia se toma por completo en las diagonales entonces pues tal vez sea más complejo construir con una base menor por eso es común que sean del mismo espesor muy bien muy bien maestro han estado dejando más preguntas espero que no tengas inconveniente no 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 el ingeniero Gerardo Rangel Aguilar que nos utiliza de la Ciudad de México él pregunta ¿de qué depende el nivel de ductilidad capaz de desarrollar en las vigas de acoplamiento? pues de hecho tienen una ductilidad bastante alta comparada con con otros elementos creo yo que es porque pues el comportamiento es prácticamente a tensión a deformación axial es de la acero entonces tiene muy buena ductilidad de la acero a tensión en cuanto a ponerle un valor ahorita no podría este darte un número para comparar peras con con peras pero pues sí es más es mayor al que al elemento por sí solo al de otros elementos como muros o como marcos de concreto muy bien muchas gracias David Ocampo que también nos sintoniza desde la Ciudad de México si no corrígeme por favor estimado David él comenta dice ¿esos varillas en diagonal internas en la viga de acople son también necesarias en zonas de baja sismicidad? ¿dependen de la altura del edificio? gracias pues no sé si decirlo como necesarias ya esa cuestión de interpretación de cada quien o de cada diseño ingeniero de la práctica pero en sí los muros de acoplamiento los muros los núcleos de concreto muros acoplados nos ayudan mucho a soportar deformaciones pues es un sistema muy muy el comportamiento es muy adecuado de este sistema estructural entonces necesitamos o sea si vamos a incluir un muro o si tenemos la posibilidad de incluir un núcleo de concreto con muros acoplados pues hay que aprovecharlo para de alguna manera este pues adaptarnos a la arquitectura y tener beneficios en el resto de la de la estructura si ya vas a incluir una viga de acoplamiento yo pues la la haría con con refuerzo diagonal el ACI menciona ciertas características si el claro es menor a cierta la relación de aspecto es menor a dos es obligatorio que se incluya el refuerzo diagonal si los esfuerzos de cortante también exceden cierto cierto valor es también forzoso que incluyan el refuerzo diagonal hay un rango creo que es entre dos y cuatro de la relación de aspecto que puedes o no incluir refuerzo diagonal muy bien este estimado maestro han llegado muchas preguntas y colaboraciones les agradecemos a todos y espero unos minutitos más maestro no te nos enfades por favor no 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 a sus órdenes Julio Manzano pues primero te agradecemos Julio David este aquí los ingenieros Gerardo y Carlos siempre están sintonizándonos por acá les agradecemos mucho Julio Manzano comenta muy interesante el tema expuesto es posible que las vigas de acople desarrollen de utilidad qué implicación tendría combinar con muros diseñados con un cubo igual a tres o superior parece que es una pregunta complementaria a la anterior ajá o sea estos muros bueno tienen una utilidad muy grande las vigas de acoplamiento y los muros el sistema estructural en general entonces yo si tuviera que dar un número pues sería el QD4 también hay muchas cuestiones de detallamiento para desarrollar un nivel de utilidad adecuado ustedes ven aquí como hay mucho confinamiento en el acero de refuerzo que es requerido porque se esperan esfuerzos grandes a compresión también entonces hay que de alguna manera confinar el acero perdón confinar el concreto y restringir el acero al pandeo con este con este refuerzo acortante con esos estribos pues no sé no me atrevería a dar un número como tal porque para dar un valor de Q para un sistema estructural es un estudio muy se tienen que hacer muchos estudios y otras otras cosas pero pues yo daría un Q o un valor de utilidad muy alto muy bien aquí tenemos una colaboración o contribución del ingeniero Benjamín Terán que él es ingeniero de la región está en Mexicali le mandamos un saludo Inge Benjamín por cierto tenemos ahí una charla pendiente ojalá y nos pueda dar una fecha para presentarnos también en esta plataforma donde nos encontramos el día de hoy con el maestro Sergio el ingeniero Benjamín Terán comenta Ketopra Anadolu Alter y otros tienen un paper dedicado a vigas de acople metálicas entonces por acá también hace un comentario incluso da un nombre de un paper donde pues dice que es del 2014 gracias Inge Benjamín por compartirlo le agradecemos mucho si se pueden encontrar en literatura más de un artículo este y sería bueno si están interesados por lo menos echarle un ojo a esos artículos no les digo que que lo lean por completo pero por lo menos no sé las conclusiones y si ya si se interesan pues sí leerlo a fondo ¿no? porque son muy interesantes muchas gracias maestro y Esteban Astudillo de la Vega seguramente al doctor Astudillo lo conocerás él recientemente estuvo como presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y pues nos manda un saludo te felicita por el tema que es muy muy interesante y por supuesto nosotros doctor Astudillo le mandamos un abrazo y gracias por estar al pendiente de lo que estamos transmitiendo nos tardamos un poquito en regresar ¿no? porque te comentaba estimado Sergio que dejamos de transmitir por ahí a finales a principios de julio y bueno ahora estamos regresando y de qué manera contigo ¿no? muchas gracias también ingeniero Carlos Javier un abrazo gracias por estar aquí sintonizándonos y bueno pues perdón te trompas una pregunta que de Yaciel me parece que es la pronunciación ah sí 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 así es la leo dice buenas noches es cierto para modelar la viga de acople en software de cálculo convencional ¿cuál es la recomendación para modelarla como elemento viga o elemento tipo shell de elemento finito? puede ser cualquiera de las dos puedes modelarla como elemento tipo barra o como elemento tipo shell nada malo si es que decides modelarla como elemento tipo shell hay que tener ciertas consideraciones en la conectividad y en el mesh y en otras cosas que pues simplemente tener cuidado con eso pero el comportamiento global no debe de cambiar mucho si te vas por una o por otra o hacer un ejercicio sencillo de comparación cuando tengas tu modelo con los dos elementos y ver que tanto cambian vas a ver que no es mucha la la diferencia entre entre una y otra pues cualquiera de las dos es correcta tú decides cuál para utilizar perfecto muy bien disculpa este Sergio ya no sé a ver si por ahí se me escapa algún algún otro comentario pregunta parece que no este pues aquí nada más revisando pues si me permite Sergio pues dar las gracias de nuevo a Linge David a Carlos Carvajal a Linge Roberto Méndez que él es miembro de nuestro colegio tenemos por acá también la presencia del Linge de Odiseas de la Torre que es de la Ciudad de México nos da mucho gusto que la Ciudad de México estén sintonizando y de otras partes aquí de la región vamos a ver por aquí llega otra pregunta Linge de Orangel también que es de la Ciudad de México y bueno Jaciel mira no sé si podemos leerte esta pregunta este si adicionalmente si la viga se modela como elemento tipo frame cuánto debería incrustarse la viga de modelo dentro del muro del modelo para que sea representativa la participación como viga de acople como es normalmente lo vas a utilizar como un análisis elástico yo te digo también sería tal vez correcto evaluar la diferencia de comportamiento yo la movería apaño del muro nada más porque pues al final de cuentas no estamos teniendo mucha como decirlo o sea el muro ya está considerando toda la la deformación necesaria en tu análisis entonces yo la movería simplemente a paño entre muros para un análisis elástico leo perfecto muy bien y bueno pues muchas gracias Sergio pues parece que a veces esperemos si llega algún otro comentario pues a mí me gustaría agradecerte y la verdad ha sido una una charla bastante interesante además lo has hecho muy ligera y eso te lo agradecemos en un tema que a veces pues no es tan sencillo de transmitir y bueno por acá bueno te siguen agradeciendo por estar de nuevo con esta disponibilidad y de verdad te reitero estimado Sergio cuando gustes estar acá de nuevo con algún otro tema incluso ahondar un poco más en este tema que has expuesto el día de hoy pues tú solamente dinos y programamos la charla y esta a ti descripción en la plataforma y esta es tu casa cuando ahora te platicábamos de que ahora que podamos ya cruzar bueno tú quizás lo puedas hacer pero bueno tendrás que regresar acá por la ciudad de México porque por este lado de Tijuana no se podrá entonces pues la verdad te agradecemos y quiero ah bueno el ingeniero Oscar Duarte pues te manda también muchos saludos y gracias por la presentación a nombre del colegio de ingenieros civiles de Tijuana a nombre de de esta iniciativa que es el centro de educación continua en ingeniería civil pues te damos las gracias la verdad y te reitero por esa esa disponibilidad que has tenido desde cuando empezamos a tener el contacto y el interés que mostraste en participar con nosotros la verdad es nos halaga que nos tomen en cuenta porque pues siempre es interesante estar compartiendo ¿no? sí bueno y pues no sé si mira yo te yo yo quisiera hacerte ahora sí no está ahí dentro de los compañeros que hayan preguntado pero yo te quisiera solicitar nos apoyes haciendo porque en esta plataforma nos ven muchos alumnos entonces yo quisiera pedirte si nos das un mensaje para ellos para alumnos que están estudiando su carrera o están por terminarla y desean estudiar un posgrado y yo hace rato antes de entrar en vivo yo te decía pues que te felicitaba porque pues se requiere ¿no? alta ingeniería en México hay mucho ingeniero que nos están sintonizando muy capaz una persona de ingenieros muy valiosos de la práctica y que también en México se hace buena ingeniería pero también es loable que ingenieros como tú vayan al extranjero se capaciten regresen a México y hagan buena ingeniería contribuyan con esto la verdad eso es muy loable y yo yo desde si me permites decirlo título personal yo lo celebro y lo festejo y entonces quisiera pedirte un favor que si puedes hacer un mensaje dirigido a las personas que nos están sintonizando pues de que pueden seguir tu ejemplo tu camino y pues la verdad es que eso beneficia mucho a nuestro país entonces pues no sé si quieras comentarnos algo al respecto estimado Sergio no pues digo el mensaje de siempre es que pues siempre le echo muchas ganas ¿no? cualquiera puede decirles eso pero más bien les diría que que no se desmotiven nunca por el estudio la verdad la ingeniería es muy es algo muy bonito y muy gratificante a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho pues la física la ingeniería etcétera y pues cuando uno está iniciando los estudios de licenciatura muchas veces no sabe pues que que le depara o que va a hacer cuando termine o inclusive ya terminando tampoco no sabe qué es lo que lo que se viene ¿no? pero solamente les diría que que siempre mantengan una una visión positiva y se sigan informando y estudiando y estudiando en todo momento yo cuando salí tuve la oportunidad en mi último semestre de la universidad allá en la universidad de Guadalajara a trabajar con ya empezar en un despacho de cálculo a trabajar y pues me daba cuenta de que lo que aprendí en la licenciatura no era suficiente para para estar en la práctica ¿no? lo que yo aprendí en un año ya trabajando en un despacho de cálculo fue fue muchísimo comparado con lo que aprendí en la licenciatura sobre todo pues también digo hablo a título personal de que pues muchas veces a esa edad 18, 19, 20 años pues la escuela si bien debería de estar en primer plano a veces no está en primer plano ¿no? entonces solamente les les recalco que que sigan estudiando no se desmotiven si ustedes van al mundo laboral y ven que que no que no pues que tal vez puedan llegar a sentir de que ah pues no no aprendí lo suficiente pues no 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 es cierto van a seguir aprendiendo y uno sigue aprendiendo hasta que hasta que quieren ¿no? tal vez ingenieros no sé si sigan ingenieros de la práctica viendo o no la charla pero pues ellos también de 30, 40 años de experiencia 20, lo que sea siguen aprendiendo y todo mundo pues es lo que lo que se necesita ¿no? que nos sigamos documentando sobre todo con una mente abierta así es perdón y en cuestión del posgrado pues si si tienen la la semilla de querer estudiar siempre es bueno a estudiar o bueno si tienen la posibilidad de la semilla o buscar apoyos de parte del gobierno o de como puedan o lo que sea tratar de de estudiar un posgrado siempre siempre no les digo que estudien un posgrado porque pues hay que querer para hacerlo pero si si tienen la duda o esa semillita de querer estudiar pues adelante muy bien estimado Sergio coincidimos contigo plenamente te agradecemos este este mensaje y efectivamente muchos ingenieros de la práctica que nos están sintonizando ahora que los hemos visto pues de manera frecuente y les agradecemos mucho porque ellos participan también con nuestros cursos de capacitación que ofrecemos a través del colegio y entonces pues hay muchos ingenieros que están en esa situación que tú comentas y siguen aprendiendo se siguen preparando capacitando precisamente porque pues es un amplio camino por recorrer aún entonces mira hay un último comentario acá de Carlos Carvajal ya te estaba dando las gracias pero pues no sé si podamos hacerte esta última pregunta si no tengo ningún ningún compromiso ahorita no te preocupes perfecto dice en edificios altos comenta Carlos Carvajal el considerar vigas de acople en cada nivel hace que la estructura sea muy rígida ¿qué podría sugerir al respecto? pues yo eso de que la estructura sea o que ese sistema estructural sea rígido lo veo como un beneficio porque bueno nos ayuda sobre todo en edificios ya muy altos a soportar esas deformaciones laterales si tal vez lo que podría recomendar regresando mis años en la práctica es buscar la solución que mejor se adapte a tu proyecto tal vez el núcleo de concreto de los muros acoplados no sea la solución óptima para cierto proyecto entonces pues ver otras opciones si bien es un sistema estructural con un comportamiento muy adecuado muy estable no estoy tratando o no no me gusta a mí casarme con un tipo de ya sea de sistema estructural o de material o de solución siempre uno como ingeniero tiene que buscar la solución más adecuada para cada cada proyecto no cada proyecto es un problema en específico ahora si lo que también hay que considerar ya en un tema un poquito más este tal vez técnico es que no hay que buscar que la estructura no tenga cambios de rigidez tan altos entre un nivel y otro entonces si tienes un núcleo de concreto no recomendaría que de repente lo interrumpieras y cambiaras a otro sistema porque ese cambio de rigidez entre pisos pues te puede regenerar irregularidades y esfuerzos en ese entrepiso tal vez que no desees y pues otro tipo de problemas pero sí sería si eso hace que tu estructura sea muy rígida y no quieres eso por alguna razón pues sería buscar otra otra solución u otro sistema estructural pues bueno ya no tenemos por ahora más comentarios pues reiterarte el agradecimiento y estimado Sergio un favor podrás darnos un segundito más para despedir la charla y estoy contigo sí claro por favor y bueno voy acá pues compañeros colegas pues les decía nuevamente pues muchas gracias por sintonizarnos estar acompañándonos en esta charla del maestro Sergio y volverles a invitar ahora vamos a estar los días martes a la misma hora del pacífico seis de la tarde y bueno pues ya estarán sabiendo cuáles o enterándose de cuáles son es la siguiente charla les agradecemos a todos los que están estados presentes profesores ingenieros de la práctica alumnos y que bueno y que hagan extensivas estas charlas están en nuestros canales de en youtube o en facebook están ahí las charlas quedan se quedan grabadas es haga son son públicas las pueden seguir compartiendo ahora no si no tuvieron oportunidad de de sintonizarlas por completo la pueden volver a repetir cuando ustedes gusten al final esto es una contribución que hacemos nosotros con mucho gusto y que lo seguiríamos haciendo mientras ustedes lo permitan entonces pues a nombre del ingeniero marco antonio campoy arce que es nuestro presidente del colegio de ingenieros civiles del centro de educación continua de ingeniería civil su servidor mario gonzález durán pues les damos las gracias y esperamos verlos la próxima semana cuídense mucho un fuerte abrazo y hasta pronto